Después de una fría noche de descanso, finalmente amanece, todo tranquilo, todo en paz. Solo se siente un aire frío, no hay ruido, un ligero y delicioso aroma se percibe en el ambiente. Café, creo fue lo que me despertó. Apenas si se escuchan leves ruiditos en la cocina, es la abuela, alistando todo para la cena de Navidad. Mi cama, calientita. Me invita a seguir en ella, pero ya me levantaré. Hoy hay muchas cosas que hacer. Ayudar a mi madre y a la abuela. Hoy será bonito día. Todo se dispuso para que sea así. El pavo clásico de todos los años dispuesto está. Un delicioso, calientito y energizante ponche, servido me aguarda, para empezar este bello día lleno de vitalidad. Mi madre y abuela, felices están. Hoy se reunirán toda la familia. Como año con año se reúne en estas fechas de Navidad. No puedo evitarlo, pero a mi mente llega el recuerdo de quienes no estarán. Por uno u otro motivo, ausentes estarán. Lo cierto es que, aun así, todos los presentes felices por la ocasión seremos. El festejo de esta Navidad lo haremos con la felicidad marcada en nuestros rostros. Con el amor que sentimos por cada uno de nosotros, nos abrazaremos, agradeciendo a Dios por permitir la unión y la bendición de la familia. Deseo de todo corazón que todos ustedes sean muy felices en compañía de sus seres queridos. Y en gran manera, sean muy, pero muy, bendecidos. Solo amor, les deseo a todos y cada uno de ustedes una muy feliz Navidad. Feliz Navidad 2023 de Mario Salazar Flores, Mario Pinto.